Grito de los hombres fieles, 1, 2, 3 El grito de Brooklyn, Nueva York Grito mexicano Bueno pues hoy queremos saludar a las estrellas del éxito que nos han acompañado Muchísimas gracias a la banda que nos está acompañando del 86 La verdad le agradecemos a toda la gente que se dio cita con nosotros Vamos por la siguiente grabación, vamos a darle paso a la siguiente grabación Una de las grabaciones que hemos preparado con todo lo que hay en el respeto Se la vamos a dedicar a la tradición de sus amigos del Piojo Esta grabación se va por el Piojo, la gente que nos acompaña de Santanita la Bella También para Vico Producciones, algo de la música que ha sido corregida y totalmente reaumentada Para aquellos que trajeron a sus parejitas a bailar Esto es la combinación perfecta Puras estrellotas Y más estrellotas Pero del éxito Ellos son los reyes del imperio Porque vamos progresando Vamos para arriba Vamos progresando Vamos para arriba Dice el caballo La cámara chambera Dice Uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Y esto es Toda la raza La famosísima Siempre he construido Todo el ocho Seis, 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 seis Porque vamos progresando Porque vamos progresando Y vamos para arriba Vamos progresando Vamos para arriba ¡Hala! Échale tanque Ese es Spider Vaya para el Sinaloa Ese loco Para Chucky Pinocho Y esto es Para el Chico La famosísima ¡Aceja! Ese pasará Donde quiera que se encuentren Los andamos Los salones recién Dice Con su oído Brox Alexander Echale toni La cámara chambera En la ciudad de Nueva York Leventa TV Porque no importa Quien trae el mejor audio Y tampoco la mejor iluminación Solo apoyar a la pieza El sonido de corazón Bailar y gozar Con toda la diversión Y pasar la vía chingón Esto nos dice el canto ¡Piao! ¡Sus Amor Silvia! ¡Maldito la puse! ¡Oh maldito papel! Dice Porque nos ven morros Se quieren pasar de lanza Hoy nos damos risa ¿Qué dice? Y anda pedo también Porque nos ven morros Se quieren pasar de lanza Somos los primos ¿Qué lanza? Juanja aquí Sus aijados Allá hasta México Dice yo Échale Báyate amor Sabos Ese tema para el piojo La banda de Santa Anita Toda la malenquimanía Vino apoyarte Y este sonido de bronce Más perro de la noche De Alex Andy Luna Whiteview Ocho Pepas Chacal Fari Lupita Celita Para la chica pelea Normita Niñote Reina Ese copetón Andy Mendoza Artista Oza Oza Demo Chicharayla Kim Elena Pérez Taza Todos los que pasaron Más de cuarenta toneladas de Maliki Mañacos 100% apoyados de corazón Alba Chingot Soy de bronce 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 Échale el sabor Al leer esta carta No vayas a llorar Dice un collero rosario Soy de bronce Soy de bronce Soy de bronce Soy de bronce Lo dice el famosísimo Tanque En el firmamento Te digo Adiós Ya con el bronce Alex Santos En el firmamento A ver si me pueden echar monitor Por favor Si me pueden echar monitor Por favor Ay, ay, ay Vamos de Ricky Vamos de Ricky Échanle el sal Los manos Apaguen las luces Dice que ningún perro ladre Porque llegaron las maridas estrellotas del éxito Ellos de Marido Imperio Una bala de antallo Y señor El Big Boss Y ese zorra Para Judy Casillo La príncipe Zipi Para el Smokey Marquitos Play Yarita Juanito J.G Primer Sonrisa Terco 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 Puro Terco Apolín Apolín Andrés Perdox Se va el despercho Dice Slim Chuy Vaya Palmiki Casuelas Mayer Reymal Verde Oh si ya hay crucito Los que faltaron El más bravo Emilio Bravo El que representa a Brooklyn Barrio Y sus estrellas del éxito Lo dice Emilio Bravo Echale el sabor Vamos de Ricky Vamos de Ricky La gente de Santalita la Bella Fueron dos destinos El famosísimo Piojo Pico Tula La gente de Mérida Allá nos vemos Este noviembre Noviembre, octubre Allá nos vamos Puro sabor, puro sabor Estamos, 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 estamos Que baile Diana La gente de Santelayla Páile Diana Madrina Elena Ya venimos Ya llegamos Todos los mismos Representamos Y este es Juan Gakich Tomás Toda la gracia Jerónimo Está siempre con Alex Santos Oíro Bloch Puro sabor Puro, 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 puro Y Chabaco Artores Para Shaggy Ay piche Shaggy Sonido Sky Ya de regreso Ya de regreso Al leer esa carta No fallas a llorar Esa princesa y su rey Ya nos acompaña el chino La Cámara Solidaria de Nueva York Solo son recuerdos En mi gran amor Upside Nueva York El tanque Este saludo va para Don Jaime Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Así le ponemos sabor al sabor Yete aniversario Alex Santos Sonido Bros En mi escritorio En mi escritorio Me sentí escribir En mi dormitorio Me puse a llorar La gente de Quiz Navajor Nos acompaña En mi escritorio El señor Iván Pendoza Sonido Siboney Y en mi dormitorio Y en mi dormitorio Me puse a llorar Ya está bailando La Padrini Bombón La gente de Bombón Adiós me despido Ya no volveré Ese Roca es serio Lucha Roca En el firmamento Te digo adiós Lucha Roca Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Tiz el caballo Liz el caballo Liz el caballo La cámara chambera Ay mamacita Drop run Drop run Hacia ahí nada más Amigos Nuestro 7 aniversario Aleks Santos Sonido Rods Oye quiere sultar No quiere amarrarse Solo quiere Yo quiero